Las frías estadísticas a veces son números que generan una situación de mayor miedo aún y no es la intención, por eso está bueno a veces explicar un poco el porqué de los números. En cuanto a la mala noticia, sí es porque se produjo el segundo deceso en el cual para las estadísticas, obviamente, para las frías estadísticas, se trataría de un nuevo fallecimiento producto de COVID. Pero bueno, por una cuestión de respeto a la actividad que están haciendo los profesionales médicos, recién me comuniqué con el doctor Barca y pregunté, consulté previo a comunicar esto, de qué manera hay que comunicar lo que ocurrió. Y bueno, precisamente se trata de eso, de que el fallecimiento a los fines de asignarle un motivo por el cual se produjo el deceso es por COVID, pero haciendo la aclaración de que en este caso se trataba también de una persona de avanzada edad con comorbilidades, es la palabra técnica que él me comentó, que no es más ni menos que la existencia ya en la persona de otras enfermedades de considerable gravedad y en un estado avanzado de esa enfermedad, que genera un estado de salud general en la persona deteriorado, un estado de salud que es el óptimo. Entonces, en ese cuadro, en esa situación, la enfermedad es donde talla más, donde genera mayor daño. Por eso es que siempre hablamos de que, por un lado, escuchamos comentarios, ayer ustedes hablaban con una persona muy conocida por todos nosotros, con Pablo Canley, y contaba la versión en vivo de cómo él había vivido la enfermedad. Y sí, la mayoría de las personas jóvenes la enfermedad la afrontan de una manera mucho más liviana, si se quiere, a los efectos que tiene esta enfermedad en personas con un cuadro distinto, como es el caso de este señor que falleció, y ni hablar también del primer caso de fallecimiento que tuvimos, que era la señora que falleció hace dos días. Ezequiel, bueno, esto te demuestra, en alguna medida, por qué esta persona, en realidad, había tenido un ingreso en el hospital, se le habían hecho estudios, y bueno, decidió irse a la casa, porque los estudios, en todo caso, permitían pensar, incluso a los médicos, de que esto era factible. Digo, muestra la agresividad y en poco tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Esto es para dejar bien en claro que el trabajo que se ha hecho desde el área de salud fue óptimo, porque a todas las personas cuyo resultado de análisis de COVID da positivo, y que las personas forman parte de los factores de riesgo, esas personas se les hace un chequeo, se los lleva al hospital, tienen una pequeña internación, se hace un chequeo generalizado sobre cuál es su estado de lo que es las vías respiratorias, su estado cardiológico, su estado de salud en general, y en base a eso, si lo encuentran en buen estado, se permite, y es lo que la mayoría de la gente también quiere, poder volver a su hogar, porque uno siempre va a estar mucho más cómodo en su casa y termina siendo una decisión personal. Tal cual lo decías vos, a esta persona se le hicieron los chequeos, el chequeo indicó que quedaba demostrado que el estado de salud no era el óptimo, pero no ameritaba que la persona esté internada. Es por eso que se le da un alta, se va a su domicilio, estando en su domicilio, su estado de salud se deteriora, como dijiste vos, de una manera muy rápida, tal hacer así, que después se produce efectivamente la internación y al muy poco tiempo se produce el deceso. Así que la enfermedad tiene esa particularidad. En organismos que no están en óptimas condiciones, produce un efecto muy nocivo, muy fuerte, Miguel. ¿Cómo estamos, independientemente de esto, que por supuesto es muy triste, o sea, es la segunda persona lamentablemente que fallece por COVID en nuestro distrito, desde el punto de vista epidemiológico, más allá de los fríos números, como vos decís, ¿cómo estamos en el distrito? Bien, hay una situación que hay que hacerle dos lecturas. Por un lado, seguimos con la no existencia o no aparición de nuevos casos pertenecientes al primer conglomerado, que es el conglomerado que se le llamó conglomerado policía o conglomerado comisaría, ¿no? De ese foco en el cual surgieron varias personas contagiadas, no han aparecido nuevos casos. Así que lo que permite es que durante estos días tengamos un alto número de gente recuperada y no la aparición de nuevos casos. Entonces, el total de casos activos se está disminuyendo notoriamente. Pero, como es nuestra costumbre de no engañar a la gente y darle información tal cual es, hay que aclarar que hay muchos hisopados pendientes. El sistema de análisis y de testeos llevado adelante por el hospital Pena está colapsado, así que se nos está debiendo a nosotros y a varios municipios de la región resultados disopados donde presumiblemente aparezcan nuevos casos positivos pertenecientes ya no al conglomerado de policía, sino a estos nuevos focos de contagio que aparecieron. Así que, no engañarnos, los números son alentadores, nos permiten descansar si se quiere y que bajen la cantidad de casos activos, pero no podemos ser hipócritas y decir que ya no van a aparecer nuevos porque seguramente van a aparecer estos. Te preguntaba esto para separar un poco, vuelvo a insistir, es muy lamentable que tengamos justamente otra persona fallecida en el distrito, pero sabemos que psicológicamente esto golpea y golpea muy duro a toda la sociedad. Por eso digo que es importante hablar de los números que parecen fríos, pero que de alguna manera hay una cuotita de optimismo, digamos, es otro escenario que se vive respecto a los números fríos. Es difícil, Miguel, sobre todo en los pueblos, en los pueblos no son un número cada una de las personas, no estoy diciendo que vos insinuabas eso, digo que es muy difícil y hay que tener mucho tacto para hablar de optimismo cuando estamos frente al deceso de una persona que es el padre de alguien, es el amigo de alguien o es la persona con la cual tenía afecto con alguien del pueblo. Con todo ese respeto que me merece la situación, tengo la obligación también como persona que está comunicando la realidad decir que efectivamente de la manera en que en general se está presentando la enfermedad en las personas en la ciudad de Torkins hay un optimismo porque no hay demasiados casos que revistan gravedad, eso es un dato alentador, como así también las personas que han sido aisladas por estos últimos focos que han aparecido no son ni cerca la cantidad de personas que se aislaron en el primer foco que fue el caso de la comisaría. Pasado en limpio, cuando fue lo de la comisaría fue un desastre en el sentido de que estábamos todos muy relajados y había habido muchos contactos estrechos entre las personas que efectivamente estaban contagiadas. Hoy, como la situación ya es distinta, nos estamos cuidando mucho más, estamos hablando de un número bajo de personas aisladas últimamente producto de los nuevos contagios. De todas maneras, Miguel, quiero aprovechar también la oportunidad y repetimos otra vez la frase, los fríos números. Me parece que hay un exceso de análisis sobre los números. Nos estamos largando y me incluyo, yo cada vez de abrir la boca hablo con quienes efectivamente saben, solamente ahí abro la boca, me parece que hay un sobredimensionamiento sobre los números y todos nos creemos capacitados o con la capacidad técnica o médica en este caso de opinar y de cuestionar los números que nosotros emitimos desde el municipio. No ocultamos información y los números son en base a protocolos hechos, como lo decíamos la anterior, a protocolos hechos por el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, cada vez que nos sentamos frente a una computadora, frente a una red social y nos preparamos y empezamos a poner que cuestionamos esos números, en muchas personas estamos generando aún mayor miedo. Entonces, el estado de salud de las personas, que es lo que realmente importa, no va a cambiar porque yo esté convencido de que por qué bajaron dos aislados y subieron dos positivos, entonces subieron tres recuperados y cómo, no subieron los aislados. Quédense tranquilos que el área de salud está trabajando en la salud de la gente. Los números son eso, son números, están en segundo plano, no hacen a la cuestión y la mayoría de las veces los números mal manejados o manejados malintencionadamente o promiscuamente generan un estado de miedo aún mayor. No tenemos que tener miedo, por favor, a todo aquel que tenga la posibilidad de pensar, de reflexionar, no tenemos que tener miedo porque esto es una enfermedad que no está haciendo estragos, pero sí nos ha robado a dos personas, a dos vecinos de Torkin. Ya es suficiente para tenerle respeto, pero el miedo nos paraliza, nos hace ver cosas donde no las hay y por sobre todas las cosas es muy contagioso el miedo. Entonces, tengamos responsabilidad, permitamos a la gente de salud que trabaje como lo viene haciendo, de manera seria, y esto va a pasar cuando tenga que pasar, pero de la mejor manera posible, Miguel. Ezequiel, respecto al hospital municipal, ¿no se está utilizando ninguna de las camas con respirador en este momento? Es una información que por responsabilidad no te la puedo dar ahora porque esto es muy minuto a minuto. Hasta donde yo sabía, hubo un traslado entre la persona que ahora falleció y un traslado que hubo ayer por una señora que se le había complicado un poco el cuadro. Yo desconozco cuál es el número. De seguro que no ha crecido, al contrario, ha bajado. Pero probablemente en este momento tengamos una barra, dos camas ocupadas. No con la utilización de respirador, lo que dijimos siempre. La utilización del respirador es una decisión que toma el médico cuando ve que la persona no puede valerse de sí misma para llegar a una respiración natural. No es que cualquier persona, perdón por lo ser repetitivo, no es que cualquier persona que cae, en el buen sentido de la palabra, en una cama de las que están preparadas para atender casos COVID, automáticamente se conecta a un respirador. No, eso no es así y hasta ahora no ha sido necesario. Los decesos se produjeron, obviamente, como lo dijiste vos, porque de una manera tan agresiva la enfermedad llevó a que las personas estén en un cuadro de gravedad demasiado rápido y obviamente que después se produzca el deceso, Miguel. Una última que tiene que ver con salud. ¿Se ha confirmado la renuncia del doctor Pagnota? Digo esto porque se estimaba que iba a estar hasta fin de mes. ¿Esto está confirmado o no? Sí, efectivamente el doctor Miguel Pagnota está transitando los últimos días como secretario de Salud. En su momento a nosotros nos habían preguntado y no había ningún tipo de confirmación. De hecho, él, cuando tuve la oportunidad de hablarlo con él, él se sintió mal porque yo, la verdad, en ningún momento a alguien le dije voy a renunciar y ya andaba el rumor. Pero bueno, efectivamente, en su cabeza sí andaba la idea y eso se va a efectivizar ahora a fin de mes. Todavía no hay un nombre que lo reemplace, pero bueno, lo más importante acá es que el área de salud siga funcionando. Está funcionando y está funcionando a demanda por sobre todas las cosas que son lo más importante. Bueno, no por repetitivo deja de tener vigencia esto de tomar todas las precauciones sanitarias que se vienen anunciando desde un primer momento, que son quizá hoy por hoy la mejor medicina, es decir, el tapabocas, digamos, todos los elementos que una y otra vez ustedes han tratado de hacer llegar a la gente. Yo creo que todo el mundo está informado, bueno, pero no está de más reiterarlo, ¿no? No, obviamente las medidas preventivas, nunca va a ser suficiente repetirlas, el tener distanciamiento social, el uso del tapabocas y ante cualquier situación en la cual creemos que podemos haber tocado una superficie que pudiera llegar a haber estado contaminada, el uso de alcohol en gel o cualquier otro método desinfectante. Y otra cosa que es tan importante como las medidas preventivas es tener la famosa empatía de entender que si se tomó la decisión política de permanecer en fase 4 es para permitir que un gran sector de la comunidad que necesita trabajar pueda seguir trabajando porque creemos y somos convencidos en cabeza del Intendente Bordoni que hay un camino posible entre preservar, cuidar la salud, prevenir la enfermedad por sobre todas las cosas y, por el otro lado, el no realizar un parate total de la actividad productiva que puede producir un daño. Seguramente no relacionado con la salud como lo es el COVID, pero puede producir un daño muy grande y ese daño también si se puede hay que prevenirlo, Miguel. Ezequiel, yendo un poco a todo esto y teniendo en cuenta este escenario de hoy que, como vos decís, lo vienen diciendo desde un principio respecto a lo dinámico que es esta situación. ¿Puede haber algún cambio respecto a la fase o a los protocolos en función de nuevos fallecimientos? ¿Se continúa como estamos? Con el cuadro de situación actual, por decisión del municipio, del Intendente Bordoni y de su equipo de trabajo, no va a haber un cambio de fase. Totalmente distinto es si recibimos una notificación o una bajada de línea por parte de las autoridades provinciales o nacionales que analizan nuestros números desde afuera, desde otra manera, desde otra óptica y ellos decidan un cambio de fase para Torchi. Pero por voluntad y decisión del Intendente Bordoni hasta el momento de hoy consideramos que el cuadro sigue siendo similar a que cuando se tomó la decisión de no bajar más de fase. Así que nada indicaría de hacerlo ahora. Eso es para llevarle tranquilidad a la parte de la población que se vería muy perjudicada con un retroceso mayor de fase. O sea que se mantiene el tema de cierre de la ventana, de Villa con la apertura. Y bueno, y Torquins habrá que seguir viendo de cerca los números, cómo se están manifestando. Sí, exactamente. Vamos a continuar con esta diferenciación. Lo dijimos en la conferencia de prensa. Los motivos son sencillamente ser equitativo y ser justos en cuanto a la situación que se vive en una localidad y en la otra. En Torquins las cosas no están del todo bien, lo que no significa que estén del todo mal ni que tengamos que salir a chocarnos las cabezas. Nos tenemos que cuidar. Somos una ciudad, ya no estamos hablando a nivel distrital. En este caso somos una ciudad en la cual dependemos nosotros mismos de que la situación cuanto antes volvamos a tener esas flexibilizaciones que teníamos. No sin búsqueda de culpables y con muchísima responsabilidad individual. Te puedo sacar un poco del tema sanitario y vamos en tu carrera de secretario de seguridad principalmente, ¿no? Hubo un acontecimiento en los últimos días, de lo cual seguramente estás al tanto, del cual fue víctima ayer la escuela número 3. En realidad, el edificio de la unidad académica donde funciona la escuela número 3. ¿Han tenido alguna novedad desde el punto de vista investigativo? ¿Hay alguna pista de lo que pueda haber acontecido? Pistas sí las hay, obviamente es parte de la investigación que se está haciendo, que el comisario Maffioli me puso al tanto automáticamente tomaron conocimiento del hecho. Son hechos, Miguel, que causan más daño en la moral, por decir, en el sentimiento de la gente de Torkins y ni hablar de aquellos que pertenecieron a la enorme familia que es la unidad académica, que el daño en sí físico y material que hicieron en el lugar. No hubo, fue un hecho de gravedad, hubo pintadas con aerosoles que los mismos malhechores llevaron, hubo daños de no gran consideración, pero daño al fin, como romper cuadros que estaban colgados en las paredes, ensuciar el sector de la cocina, pero no más que eso, no estoy minimizando, digo que no es difícil ni costoso poner nuevamente la unidad académica en el mismo estado que estaba antes del hecho. Entonces, por eso digo que no es de consideración en ese aspecto. Ahora, el enojo y el malestar que genera en toda la comunidad y particularmente en la gente de la familia de la unidad académica, esa es la parte que más duele, porque hay una especie de pérdida de tranquilidad, se genera miedo en las otras escuelas porque dicen nos va a pasar a nosotros también. Así que solamente por ese motivo ya es más que suficiente para dar cuanto antes con la gente que hizo esto. Pero se trata de una picardía o daño de chicos que, insisto, generaron más dolor en las emociones de la gente de Torkins que en la escuela. Pero se va a trabajar en esclarecerlo porque eso le devuelve la tranquilidad a gran parte de la gente. ¿Vos decís que están trabajando sobre alguna pista entonces? Sí, de hecho, es medio extraño, pero no creo estar violando la investigación con esto, pero sí tuve acceso a las fotografías del lugar. En las inscripciones hasta nombres propios se escribieron. Obviamente que de ninguna manera seguramente se va a tratar del nombre del autor. Pero bueno, sobre esa, al existir una escritura sobre alguna de las superficies de la escuela es que hay una pista sobre quién o quiénes se podría tratar. Así que eso fue lo llamativo y sobre eso se está trabajando. Bueno, hacemos votos para que aparezcan los responsables. Creo que sería la mejor noticia para todos, en definitiva. Más allá de que, como vos decís, quizá materialmente el daño no fue mucho, pero a la gente le pega ese tipo de cosas cuando se trata de una escuela porque se sabe el esfuerzo que hay detrás de todo esto y tantas generaciones de torquistenses que han pasado por esa escuela. Esperemos que se pueda esclarecer. Ezequiel, ¿alguna otra novedad en el ámbito municipal, gestión de última hora? No, no, en verdad no debería ser así, pero esta situación es como que te absorbe totalmente. Pero bueno, el intendente en su cabeza se guarda un lugar también para darnos cuenta que tenemos que seguir con el resto de las actividades. Así que se sigue avanzando con eso. En las gestiones de las cosas que ya has tenido la oportunidad de hablar con él no se detienen. Creo que de a poco los estamentos políticos nacionales y provinciales van entendiendo que esta situación va para largo, así que se va normalizando la actividad en varias oficinas y eso conlleva y trae aparejado que empiezan algunas respuestas a pedidos nuestros. Así que se avanza, se avanza bien. Pero bueno, en este momento lamentablemente la vedette pasa a hacer esto del COVID y te absorbe totalmente, desgasta. Pero bueno, se sigue trabajando, Miguel. En este momento seguramente las hay alguna novedad, pero no se me viene a la mente algo que sea digno de contarte en base a tu pregunta. Te agradecemos una vez más la atención y bueno, no cabe duda que te vamos a seguir molestando. No, Miguel, siempre a disposición y para finalizar aclarar que lo que uno hace es tratar de comunicar porque la gente necesita información y es un derecho que tiene la información. Ahora, uno pide también un poquitito de consideración en cuanto a algo que te decía hace un rato, el excesivo análisis y la excesiva facilidad que tenemos de emitir opiniones o dar fórmulas para solucionar problemas y tenemos que saber que cada vez que nosotros emitimos nuestra opinión en muchas personas, esa opinión termina siendo una formadora de la opinión de la otra persona. Entonces, fíjate la responsabilidad que tenemos cada vez que decimos algo, por sobre todas cosas en las redes sociales que le permitieron a que cualquier persona emita opinión cuando quiere y sobre cualquier tema. Entonces, fíjense la responsabilidad que tenemos cada vez que opinamos porque a alguna persona le estamos obligando prácticamente a que piense y empiece a opinar lo mismo que el otro. Entonces, bajar los decibeles, como decimos siempre, consumir la información oficial o la que los medios médicos, perdón, los medios como ustedes replican de la información oficial estar tranquilos, cuidarse y darnos cuenta que esto no se va a llevar puesto ni a la humanidad, ni a la provincia, ni a Torkin, ni a la ciudad de Torkin, ni a ningún pueblo. Por lo tanto, vamos a seguir viviendo y tenemos que tratar de vivir de la manera más tranquila posible. Que haya paz en nuestra ciudad es la principal herramienta para que nos encuentre juntos y meterle para adelante en esto que va a seguir por un tiempo, lamentablemente. Lo que pasa es que, a ver, uno entiende que las redes sociales a veces contribuyen en mucho y a veces también ayudan a destruir. Pero tengamos en cuenta también que se han disparado información bastante calificada y yo considero confidencial a través de las redes. Esto ameritaría de puertas adentro del municipio un análisis muy particular porque hay audios que obviamente uno entiende que son privados y tomaron un estado público a través de las redes y la tienen cientos de personas. O sea, eso contribuye también a que se vaya de alguna manera, se termine descomponiendo la realidad de la situación cuando vos tenés un audio oficial que se escapa por las redes. Y no es precisamente un informe de prensa. Miguel, nosotros los que integramos circunstancialmente el gobierno de la Municipalidad de Torkin no somos exentos a ser parte de la sociedad. Por eso cuando hago referencia a todos, es a todos que tenemos que tener máximo cuidado en el uso de redes sociales. Lo del audio fue algo muy divulgado. Es una verdadera lástima, sencilla. Sinceramente no sabemos, no nos explicamos cómo ocurrió. Ese audio fue apenas a cuatro o cinco personas que debían tener la información. Obviamente una de ellas soy yo, por eso también siento parte de la responsabilidad. Pero bueno, es algo que se tomaron todos los recaudos para que no vuelva a ocurrir y entiendo que eso genera daño. Si bien la información que se filtró era información que después se transformó en información oficial, no hay nada oculto, no pensemos en teorías conspirativas ni nada por el estilo, pero es verdad, recojo el guante que me tirás Miguel y te digo, sí, tenés razón, todos nos tenemos que cuidar del uso y mal uso de las redes sociales.